Oye Lidia, pues ¿qué pasó con estos tweets que levantaron tanta polémica sobre Blanca Alcalá? Las dudas que algunos puristas te titearon que se trataba una conclusión de la lista Blanca con Laura Blanca Villeda, ¿no? Dices que Blanca Alcalá está en esta lista de comunes censurarios investigados en la Corte. ¿Podrías apuntar en eso, por favor? Claro, por supuesto. De hecho, estaba escribiendo un texto que voy a publicar esta semana con Aristea explicando todo a las redes de servidores públicos que participaron en el ocultamiento y en la protección no solo del gobernador, sino de los servidores públicos. Entre ellas, por supuesto, está Blanca y además despidió a personal, o sea, fue parte de las operadoras que despidieron a gente del Instituto de la Mujer Poblano de la Mujer porque habían participado en mi protección y en mi defensa, contradiciendo todo el mandato del Instituto de la Mujer Poblana porque eran órdenes del gobernador y empezó a operar, claro, o sea, tengo cantidad de testimonios de ese momento, del primer año sobre todo el que estuvo operando para Marín para cambiar la visión que tenían varias personas, activistas, etcétera, sobre mi caso, sobre mí, levantando falsos terribles, ¿no? Entonces, no, no confundía a nadie, ya quisieran los pristas que yo les haya confundido, no tengo muy claro quién es. ¿Parte de esta crítica que le haces a Blanca Alcalá es por esta tibieza que mostró cuando fue candidata, cuando no se solidarizó contigo, sin mujer y demás? Bueno, yo pensé que por ahí iba más. Mira, por supuesto que sí, tiene también que ver con eso, no porque quisiera que se solidarizara conmigo en particular, sino porque cuando ella ha abanderado supuestamente la causa de los derechos de las mujeres y ese era el tema que a ella supuestamente le preocupaba profundamente, de pronto decidió no solamente proteger al gobernador, que eso podría ser algo que a los pristas les incomoda un poco, pero les parece irrelevante, sino proteger lo que el gobernador protegía, que era la red de pornografía infantil y de trata de mujeres, que es una red criminal internacional, entonces es muy distinto, ¿no? Una cosa de la otra. Ella fue partícipe de esto, como funcionaria pública y como parte de un partido político, cuando tú estás erigiendo toda tu carrera alrededor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, y cuando te toca defenderlos, porque no era a mí, sino era a mí y a todas las niñas y a ellos que estaban detrás de mí. Exactamente, y detrás del libro, y lo que eliges es defender a los agresores, claramente defines cuál es tu postura real en la política, ¿no? ¿Y tú crees que hoy su papel como candidata pone otra vez en riesgo que Marín tome el poder? Bueno, eso lo tendrían que decir ustedes, que son las y los expertos de Puebla, pero ciertamente Marín sigue reapareciendo y reapareciendo. Hay quienes dicen, me mandaron decir, ¿no? Prillistas que se les había colado en la foto, etc. Pero hay otras personas que me dicen que ha estado reuniéndose sistemáticamente con él, Mario Marín tiene meses que ha estado yendo a Quintana Roo, también está haciendo pactos con el gobernador Borges, es decir, está intentando rescatar su carrera política con aliados de todo tipo, y ciertamente Blanca es una de ellas, y no lo ha negado, y mientras seguía no lo niegue, ¿no? Yo sí lo sigo poniendo en duda. Oye, ¿se cumplen 10 años de tu caso? ¿Cómo te sientes? ¿El caso sigue en la Corte? ¿Ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, pues, justamente hace una semana, desde que esto sucediera, mis abogados me avisaron que en Ginebra, la ONU, el alto comisionado de la ONU, dio un aviso de que necesitaba más evidencia, porque están a punto de determinar la culpabilidad de los servidores públicos implicados en mi caso. Mi torturador, uno de mis torturadores, que está preso en Cancún, es un ex policía judicial poblano, seguimos en juicio, acabo de tener un careo de más de 5 horas frente a él, la evidencia es absoluta, ¿no? Y los jueces nos dicen que lo más probable es que se sentencie en su contra, y por desgracia la tortura demostrada en México solo da 7 años de prisión. Una última cosa, ¿qué opinas de la respuesta Blanca? Yo ni la conozco, ¿no? No, bueno, pues que está haciendo política al estilo, siempre lo ha hecho, es una especie de bipolaridad o esquizofrenia política que ha ejercido a lo largo de los años, y que simplemente muestran quién es. Me gustaría, más allá de si se pronuncia o no, por mí me da igual. Lo que me gustaría es que ella estuviera ahorita pronunciándose en el tema de los feminicidios en Puebla, y que estuviera cuestionando a las autoridades que protegen a los feminicidas o por lo menos que permiten la impunidad. Eso es lo que nos gustaría, que hiciera como servidor público, aunque yo no sea poblana. Gracias. Gracias. ¿Listo para qué?